El sábado 17 de diciembre llega la carrera más esperada. Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Una reunión imperdible con cuatro grandes premios. Gran Premio Carlos Pellegrini. Vení y disfrutá de esta jornada internacional desde las 13 horas en el Hipódromo de San Isidro. Corremos todos juntos para ayudar a la fundación del Hospital Fernández.